Pasa los días, la misma porquería veo en la gente Lo mismo ya no cambia, no tratan de superarse Si perra nace perra morirás Es la idea de la sociedad Que no piensan otra cosa que la monotonía Todos se mezclan entre sí, sin salir de lo normal De la farándula que me enferma Copuchean como viejas, son unos mierdas sin futuro Más de algunos yo les he dado por el mal Y sigo aquí, mirando como pasará los días Alejándome de esa mierda, de los que hablan por la espalda No me interesa, no me caliento la cabeza Ya hice todo lo que tenía que hacer Y nadie me hará caer Ya van a ver, Álvaro es mi nombre La reina me ha apellido, se siente mi sonido Que diferente a la otra gente Que escucha lo mismo de siempre Innovando con nuestro estilo Pasa los días, la misma porquería veo en la gente Lo mismo ya no cambia Era lo mismo noche tras noche La misma gente, a veces al mismo lugar Era lo mismo noche tras noche La misma gente, ahora trato de escapar Con mi gente, con mi contingente A los lugares donde no ocurra Donde no vea A la misma gente, que lo único que hace es pelar Hablar, odiar, no hace nada más Están sometidos al mismo lugar Encerrado en un sistema de luces, de discotecas No miento, se pasa bien, pero hasta un límite Ahora aburrido de esas porquerías Relato mi historia hoy en día Carreteando con lo justo Uno se siente a gusto Pasan los días, la misma porquería Veo en la gente, lo mismo ya no cambia Trata de salir de tu monotonía Estoy aburrido de tu vida No igual es otra vida Es inteligente y crea tus propias ideas Como las dos caras lo ha hecho hoy en día Ya no importa las tonterías De aquellos momentos, ve las mismas caras La misma gente, noche tras noche La misma farándula, santiaguina Hay que ver para creer lo que estamos relatando A la vez estoy observando, también creando Nuevas ideas, innovando Tú vas cayendo como escombro Si te quedas en tu cúpula, en esta vida de mentiras La reina ve hipocresía, quizás envidia Asumiendo algunos ya han caído Y yo sigo vivo, creando nuevo sonido, estilo, talento Yo he pasado esta mierda bastante tiempo Ya veo que no vale la pena Seguir rotando con las mismas perras Que lo único que saben es provocar Calentan la sopa y no se la toman A la mierda, las mujeres decentes No importa, no están en ese ambiente Donde el más conocido se las pesca Y en la cama los esperan So como plata en nuestras manos Que respeto te quieres ganar No te critico más No me importas, me importa más mi vida Me importan mis caminos Seguro en mi villa, en mi barrio Donde mis hermanos andan sin cuidado Preocupados de innovar Y no miro hacia atrás Donde la envidia nos corroe La ira, el rencor Chao, ya no estoy para estos juegos Ya no estoy para estos juegos Pasan los días La misma porquería Veo el agente Lo mismo Ya no cambia Vas cayendo como escombro Vas cayendo como escombro Pasan los días La misma porquería Veo el agente Lo mismo Ya no cambia La misma porquería 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 La misma porquería